Recibieron más de 150 juarenses información sobre sus derechos. Defensores de Argentina propusieron monitorear las cuencas. ONU celebra Día Mundial de la Vida Silvestre. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Derecho Humanista de los Adolescentes, bajo la mecánica de capacitación Tu Derecho a Saber, que consiste en desarrollar un subtema por parte de capacitadores y capacitadoras, ligando el mensaje solo con imágenes para la atracción de los espectadores. De esta manera, la CDH, a través del área de prevención, promueve y da a conocer a los adolescentes sus derechos a través de un enfoque de responsabilidad. Con un exhorto a trabajar respetando los derechos y fortaleciendo el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables de Yucatán, la Comisión de Derechos Humanos del Estado inició la jornada de capacitación a los 300 empleados del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo. En la ceremonia de inauguración de la capacitación, el ombudsman José Enrique Goff pidió al personal del centro poner su mejor esfuerzo en la atención de las niñas y los niños que por algunas circunstancias se encuentran al cuidado del Estado. Los defensores de derechos humanos de Argentina se reunieron este jueves en la ciudad de Santa Fe para analizar la problemática hídrica y sus consecuencias para la población urbana y rural. Solicitaron las obras necesarias para evitar inundaciones y apuntaron a establecer un modelo productivo sustentable. Con el ombudsman santafesino Raúl Lamberto como anfitrión, los participantes recomendaron, entre otros puntos, la creación de un ente de monitoreo de las cuencas interjurisdiccionales de manera de alertar a la población sobre posibles inundaciones y pedir la ejecución inmediata de toda obra que resulte esencial para evitar inundaciones en cascos urbanos y en zonas rurales. Con motivo del Día Mundial de la Vida Silvestre, la ONU declaró que esta es una oportunidad para crear conciencia sobre los beneficios que nos trae su conservación. Como cada 3 de marzo, esta jornada recuerda la necesidad de luchar por las especies en peligro de extinción y contra el tráfico de la vida silvestre. Este año el tema del Día Mundial es escuchar las voces de los jóvenes y su objetivo es capacitarlos y comprometerlos en temas de conservación para que protejan la belleza de la vida silvestre. Esto es todo por nuestra parte, agradecemos que siga informándose a través de este espacio. También puede visitar nuestra página que es www.dhnoticias.mx. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!